¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya leyeron en el título El día de hoy vamos a visitar este famoso buffet llamado el mandarín Por persona está costando 69 soles y no incluye bebidas Así que vámonos de una vez que esto se pone sabroso Bien chicos ya llegamos aquí al buffet del mandarín La verdad es que nos han atendido súper rápido Ya vieron cuánto está por persona Y si no comes lo que dejas hay una penalidad de 5 soles por plato Ahí está pues para ti Acá dice come cuanto pueda sin desperdiciar penalización por desperdicio 5 soles por plato Comamos lo que pedimos evitemos perder comida Muy importante ahora el buffet comienza a la 1 de la tarde Lo reponen hasta las 4 y 15 y termina a las 5 Así que tomen sus precauciones Pero el mozo nos dio a entender como que no había límites O sea podemos quedarnos el tiempo que queramos Otra cosa importante estamos acá un jueves a las 1 y 10 de la tarde Y la verdad es que hay bastantes mesas disponibles Yo sé que suele llenarse bastante Pero ahorita es lo que hemos visto Que el día de hoy me parece haber leído que tiene un precio de 72 soles Así es Así que vamos de una vez antes de que se cae todo A mí no hay nadie por favor de que me hables No lo sé No lo sé en las primeras impresiones del buce mira mi primera impresión es que me ha parecido súper variado porque entramos a un punto donde había como chifa seguimos caminando y había criollo seguimos caminando y había pescado seguimos caminando y había parrilla había un lugar que habían como unas entradas y ya después la sección de postres que también estaba bastante amplia creo que debimos empezar por las entradas pero nos servimos ya de frente comidita fácil ahora que terminamos de comer y que ya chequeamos bien cómo está distribuido el buce vamos a poder regresar a probar las entradas del ceviche y todo eso pero bueno mi primera impresión es esa que es muy variado es asistido no te puedes servir tú sino que te sirven y me parece que hasta ahorita bien ojalá el sabor también esté bueno niñita que has probado hasta ahorita de tu plato he probado el sumay los vídeos y el arroz el arroz y el fideo no es espectacular pero está comible hay veces en las cuales vas a uno que no es uno lo compro pero no sé así si está como que lo compinas puedes sacó también probé el sumay a mí sí me gustó lo que no me ha terminado de convencer son estos enrolladitos y bueno en sí juan tan con el tamarindo no hay pierde el tubo como dijo oriana si hay una otra cosa que está en el lado medio o sea no como que está guau o no pasa nada siento que ahorita todo lo que he probado el guantá y el sumay está en ese límite de no trascender a guau qué rico está está pasable pero de ahí siento que sí podría ser un poquito tener más de pucha el sabor o también como el sumay si ustedes lo ven el sumay está un poquito seco ya y está duro y aparte de que está frío es como que está bueno el sabor pero bajo un poco de la calidad siento yo bien chicos ya terminamos de probar esta primera ronda que los tres comimos chifa reitero el decir de que es bastante variado porque haciendo memoria habían dos tipos de tallerín saltado habían dos tipos de arroz habían varios guisos con carne habían varios pero me quedo también con lo que dicen los chicos el tema es de que algunas cosas están un poco frías y algunas cosas están por ejemplo el arroz está un poco seco pero estaba seco pero tenía sabor entonces ya lograron lo más difícil que es darle sabor a una comida entonces el tema que esté seco no quita de que no sepa rico o sea si está rico en síntesis no creo que me enrede un poco no si la verdad es que el sabor si está bueno en serio está bueno mira yo que no soy de grabarme los platos yo me cagué casi todo mi plato a excepción de lo que dije que fue que sé que no me ha convencido en su totalidad de ahí para mí lo demás ha estado bueno sin ser espectacular además que lo del tema de la temperatura y el tema del arroz creo personalmente ya las personas que saben un poco más de restaurantes me dirán creo que son cosas mucho más fáciles de corregir en cambio si tu sabor fuera malo ahí ya tienes que cambiar tu receta y todo pero también si hablamos de la temperatura ahorita ponemos así el mozo nos dijo que ya había abierto cosa es recién y siento que pueda tener la comida fría al principio recién cuando abre como eso es muy cierto él pero vamos para el segundo round y eso es un señor combinado pero ruego bien chicos como pueden ver que es una súper combinación de verdad que no me repitan de lo absoluto y tu plato se ve más rico que el mío mira eso es querer encajar en la sociedad y esto es que te valga tres palos bueno yo he pedido arroz con bollo caucau que es uno de mis platos favoritos ceviche indiscutible y aparte el choclito con cancha esto es lo que yo he pedido porque para yo sí combino todos a mí no me importa ponerte aquí un alzajor y al costado arroz con leche guau también quieren en la parte oriental todavía están oriental bueno bueno aquí me serví un poquito de chaufa chancho como láminas y este como la que duraba y este es un poquito dulce así que vamos a probarlo vamos a ver qué tal ok en lo que daría prueba debo decirles de que las bebidas no están incluidas en el bufete ojo al piojo para que la gente no se sorprenda el cuéntanos por favor qué es lo que tú te has pedido en la sección de ensaladas agarré estos como fideitos de arroz después pedí ceviche choclito con salsa de guancaina y un shot de leche de tigre claro claro se ve también espectacular tu plato déjame el ceviche se ve bueno y hay dos tipos de ceviche el que es de rocoto parece acoto porque se ve potente el clásico y también hay pulpa al olivo así en la zona de criollo me pareció ver chicharrón de calamar y creo que si de todas maneras suerte vamos a ojear eso pero primero el y prueba lo que te has pedido primero el shot delicado no tiene mucho picante me imagino que está este family friendly pues claro claro más que nada para los turistas sí creo que lo acabo de tomar como una bestia creo que lo tenía que tomar con la cucharita eso lo vamos a descubrir en pronto ahí está la monstruosidad que yo me he servido pero primero vamos con los comentarios de la vida el chanchito en láminas está muy bueno el pollo también pero siento que el arroz todavía le falta un poco lo sentiste también seco como nosotros sí a mí veo que te fuiste a las parrillas y hay una sección de plancha cosa solo de antipucho chuleta collo rachi y me pedí un poco de rachico antipucho pero yo siento que cuando es plancha tiene que estar el momento y en este caso ya estaba hecho así que vamos a probar y vamos a ver qué tal el ceviche no está malo el sabor del ceviche está bueno pero el sabor del pescado no me ha gustado lo que quiere decir que eso ya es algo propio del pescado no es como que hayan hecho algo en la preparación que lo haya hecho feo no sé si me dejo entender así es elisabeth y ahí me serví choclo con guacaina la guacaina la verdad es que estaba bastante bastante buena y el choclo estaba suavecito viernecito después me serví esa entrada de fideos de arroz que la verdad es que su sabor era bastante agradable lo único es que como parece que parten los fideos era un poco difícil de agarrar los vídeos para ir bien a mi plato le voy a dar un buen 7 bueno yo me pedí tierra y mar como tal me gustó mucho porque eso no se siente ese es el sabor a ceviche pero como dice el sabor del pescado es fuerte que si tú lo comes solo puede llegarte un poco hasta como el sabor ser un poco invasivo del pescado porque el pescado está fuerte porque se siente bastante pero no es que esté malo solamente también es cuestión de gustos ahora mi único pero es en el arroz con pollo porque si no hubiera sido acompañado con algo podría pasar por inapercibido y yo hubiera pensado que es arroz blanco porque no le sentí mucho el sabor a arroz con pollo pero la combinación que hice de de caucao con el arroz con pollo me gustó bastante y también el mismo arroz con pollo con el ceviche también me gustó un montón mi plato yo no me quejo para nada solamente es el el este del arroz con pollo que te hubiera gustado que tenga la fuerza y que sepa tal no que tú digas hoy arroz con pollo caucao y ceviche sino que lo he visto como un arroz blanco que va acompañado o sea que le va muy bien a los a los dos fondos a mi plato yo le voy a poner un 7 también ha estado bueno pero como digo tampoco es espectacular pero estamos haciendo ahorita vamos a ver una rondita más a probar más variedad pues no muy bien chicos como pueden ver el y se vuelto a repetir el fideíto que dijo que de verdad que estaba muy bueno también de convención con el caucao acá se ha puesto unos frijolitos pastel de papa arroz verde y debajo de todo hay un poco de seco y yo ya me fui a lo dulce porque si hay mesita de dulce ahí me vas a ver oliendo cada postre el mío si es variadito tenemos más menos tenemos ahí ya vieron que es y david se ha pedido un fideo al alfredo así que vamos a probarlo este poquito de plátano está muy bueno la carne está suavecito cumplidor cumplidor el y lo mío si está bueno yo me comí mi quequito de plátano la verdad si estaba muy rico creo que voy a volver por mi quequito de plátano estaba muy bueno la verdad pero falta probar todos los postres ya luego le digo bien chicos ya terminamos con la ronda de los postres a mí en lo particular me han gustado si han estado ricos pero nada ya terminamos por completo la experiencia del mandarín así que ahorita vamos a ir con las conclusiones bueno ahorita nos acaban de dejar unas galletas de la fortuna así que cada uno agarra su galleta por favor me dice david tu número de la suerte es 2 11 6 18 8 para la tinta él y tú eres mucho más influyente de lo que piensas la persona que te gusta está pensando en ti bien chicos ya terminamos nuestra experiencia en el mandarín tenemos algunos puntos para que ustedes tengan claro ustedes están viendo este vídeo jueves y si ustedes quieren venir con sus mamás el domingo también es una opción pero el precio sube a 78 soles por persona le preguntamos de qué hora a qué hora va a estar abierto el domingo y nos dijeron que de una de la tarde o sea el buffet se abre a la una de la tarde pero si tú vienes a las 12 y media y esperas hasta que se abra el menú yo creo que es lo más recomendable porque ahorita que ya van a ser las 3 de la tarde ya estaba repleto el lugar había muchos y así que tomen sus precauciones y es que ustedes vienen este domingo con sus manos a celebrar el día de la madre el precio del domingo es 78 eso nos dijo el mozo que nos estaba atendiendo así que van a comer se va a poner el bailongo así que tengan en cuenta eso no también nos mencionaron que por lo general el precio del buffet es de 82 soles pero que ahora están en como que una promoción donde el bufete está 69 90 así que también si quieren aprovechar ahora que el bufete está más barato para probarlo y sacarse como que la estiguita de ver qué tal es aprovechen la oferta no pero este domingo va a estar 78 soles ojo 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 si ustedes no saben dónde ir esta puede ser una opción más para pasarla en familia también los me parece que viernes y sábado tienen o solamente los sábados no estoy segura tienen cena old you can eat de 7 de la noche hasta la una de la mañana que está 78 soles y también hay un orquesta de ahí no vamos a casinos exactamente así que nada chicos aquí esta es otra opción para venir la verdad es que el buffet no nos ha parecido para nada malo sino que todo lo contrario ha estado bueno de los de todos los buffet a los cuales nosotros hemos ido creo que al que volvería sería de nuevo aquí al del mar porque no ha estado para nada malo ha estado totalmente en su rango tampoco ha sido wow pero creo que por 69 90 está súper bien y ahí está variadito otra cosita que me voy a mejorar que ya le hemos mencionado en el vídeo pero de ahí yo creo que está está bien yo volvería por lo menos a éste así que nada chicos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y no te olvides de comentar suscribirte darle me gusta y activar la campanita porque cada vez que nosotros subamos vídeos se te avise un beso enorme pasenla muy bonito el día de las madres cuidas mucho mí me la siempre que no solamente sea en un día sino que sean todos los días de sus vidas nos vemos en el siguiente vídeo sex feliz de la madres mamá i